La aceptación de la expiación Capítulo 9 La aceptación de la realidad Tener miedo de la voluntad de Dios Es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida Que lo hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio Ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios que es lo que tú eres como algo temible Demuestra que tienes miedo de lo que eres Por lo tanto no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo Sino de la tuya Tu voluntad no es la voluntad del ego Y por eso es por lo que el ego está contra ti Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres Y tú crees que lo que eres es algo temible De ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso Sin embargo la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres Si no sabes lo que es tu realidad ¿Por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo Que a lo sumo sería altamente artificial Es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas Es evidente pues que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento Ha surgido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones Por reestablecer tu propia voluntad en tu conciencia Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia Donde todavía se encuentra pero desde donde no puede ayudarte Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente Quise decir que él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios Gracias a este reconocimiento Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti Porque él está en tu mente y por lo tanto él es tu realidad Si la percepción que él tiene de tu mente trae la realidad de ésta hasta ti Te está ayudando a recordar lo que eres Lo único que puede ocasionar temor en este proceso Es lo que tú crees que perderías Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad El Espíritu Santo tiene que recordarte que ésta no es la voluntad de Dios Porque no es la tuya No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación Porque la salvación es comunicación Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes Tú y tu Creador podéis comunicaros por medio de la creación Porque ésta y sólo ésta es vuestra voluntad conjunta Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente Al hacer esto pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad Eso es precisamente lo que estarás pidiendo Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta Pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres No pides únicamente lo que deseas Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al Maestro que no puede dártelo De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y esto te da una ilusión de seguridad Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad Sino que sólo puedes estar a salvo en la verdad La realidad es tu única seguridad Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios La separación no es más que la creencia de que es diferente Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él Entonces sólo puede concluir o bien que Dios no existe O bien que su voluntad es temible La primera conclusión da lugar al ateo Y la segunda al mártir que cree que Dios exige sacrificios Cualquiera de esas dos conclusiones dementes Produciría pánico ya que el ateo cree estar solo Y el mártir que Dios lo está crucificando No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias Aunque es posible que muchos procuren ambas cosas ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas Cuando le pides al Dador Universal lo que no quieres Le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti En última instancia todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios Porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios En la seguridad de la realidad el miedo no tiene absolutamente ningún sentido Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible El miedo no puede ser real sin una causa Y Dios es la única causa Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas Esa es tu voluntad Pide esto y se te concederá Porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño Por lo tanto no estás pidiendo nada Cualquier deseo que proceda del Ego es un deseo de algo que no existe Y solicitarlo no constituye una petición Es simplemente una negación en forma de petición El Espíritu Santo no le da importancia a la forma Ya que solo es consciente de lo que tiene significado El Ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo Porque no existe comunicación entre ellos Tú, en cambio, puedes pedirle todo Porque las peticiones que le haces a Él son reales Al proceder de tu mente recta ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podrías dejar de reconocerla en su Hijo? ¿No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible Está en total desacuerdo con el principio de creación Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello Pero sí requiere aceptación Puedes ciertamente negar los hechos Pero no puedes hacer que cambien Si te tapas los ojos con las manos No podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión Si niegas el amor no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti Cualquier intento de negar lo que simplemente es tiene necesariamente que producir miedo Y si el intento es fuerte producirá pánico Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad aunque es imposible puede convertirse en una obcecación A pesar de que ese no es realmente tu deseo Más examina el resultado de esta extraña decisión Estás dedicando tu mente a lo que no deseas ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues es que nunca fue creado Y si nunca fue creado no es nada ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado De otra manera no habrías sido creado perfecto La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real No puedes crearlo irreal porque la ausencia de realidad es temible Y el miedo no es algo que pueda ser creado Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo no podrás crear Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es Y si la distorsionas experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico Pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal Cuando sientas esas cosas no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo Pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti Di por lo tanto Cristo está en mí y donde Él está Dios tiene que estar Pues Cristo es parte de Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!